Bienvenidos a Gente Unida Online. Yo soy el Pastor Lalo y nos encanta que estés conectado el día de hoy. Déjame decirte que estamos en medio de esta serie que hemos titulado La Historia, que tiene que ver todo con esta temporada tan especial. Y es en medio de esta temporada en que nos puede generar a cada uno diferentes pensamientos dependiendo de los contextos o experiencias con las que hayamos crecido. Y muchas veces podemos pensar similar, pero también podemos pensar muy diferente con respecto a esta temporada. ¿Y por qué te digo esto? Mira, déjame contarte algo que ocurrió a la salida del tren que viaja de New Jersey a Nueva York. A la salida del tren Lincoln colocaron un espectacular. Y esto era lo que decía. Déjame te muestro la imagen. Dice, tú lo sabes. Esto es un mito. Pero, en esta temporada, celebra la razón. La Asociación Americana de Ateísmo pagó por colocar ese espectacular. Y tan solo unos días después, otra asociación mandó a colocar otro espectacular en frente que decía, Jesús es la razón de la Navidad. Pero el punto es que al final se estaba presentando un dilema. La gente al salir de ese tren veía a los dos espectaculares. Y por aquí decía, bueno, esto es un mito. Y por acá decía, esto es verdad. Y quizás se sembró en ellos el cuestionamiento. Bueno, ¿será? ¿Será que esto es un mito? Y yo creo que ese planteamiento se sigue permeando cada día, cada día, en diferente manera. Hoy en día, por ejemplo, las personas pueden decir más bien, bueno, felices fiestas. Y no decir feliz Navidad. Cada vez como que se habla menos de la Navidad, al menos en los países de habla hispana. Y creo que eso se ha permeado tan fuerte en nuestra cultura que ahora más bien esta temporada se trata más bien del amor en familia, de la generosidad y compartir regalos. Y cada vez menos acerca de la Navidad. Y por eso me pareció perfecto empezar con esta historia de los dos espectaculares. Porque hoy, quizás para muchos, este ha sido un gran dilema. Y se han preguntado, bueno, ¿será que esto es tan solo un mito? ¿O será que es verdad? Algunas personas, honestamente, no quieren hacerse esas preguntas porque les asusta un poco lo que pueden llegar a encontrar. Claro que esas dudas no es algo que tú hablas en la cena de Navidad. Imagínate, todos ahí en la cena de Navidad, ya disfrutando, cenando, padrísimo. Y de repente tú llegas y dices, ¿sabes qué? Oigan, ¿saben qué? He estado pensando. Yo creo que esto de la Navidad, yo creo que nunca sucedió. Yo creo que esto es un mito nada más. ¡Ay, no! Tú no dices eso en la cena de Navidad. Pero probablemente, en algún momento, te has hecho la pregunta. ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto es un mito? Y, ¿sabes? Esa pregunta tiene toda la validez cuando estás hablando de una historia en donde hay ángeles hablando con pastores, estrellas en el cielo, una virgen embarazada y sabio siguiendo una estrella. O sea, de verdad, te has puesto a pensar en José y María. Imagínate la escena, el pobre José. María llega a hablar con José. Oye, mi amor, ya viene nuestra boda, ya está la fecha, ya se entregaron las invitaciones, pero es que quiero decirte algo, mi amor. Y José, sí, claro, mi vida, lo que tú quieras, aquí estoy. Bueno, José, es que estoy embarazada. Pero, mi amor, si tú y yo no, no hemos hecho nada, mi amor. No, es que no vayas a pensar mal de mí, mi amor. No vayas a pensar que te fui infiel. Pero, pero entonces, ¿cómo María? ¿Cómo? Bueno, es que fue el Espíritu Santo. O sea, imagínate eso. Te has puesto a pensar. No es algo que te está inventando. Y tú te preguntas entonces, ¿será que esto es verdad? Yo entiendo muy bien, escucha, la historia de la resurrección. Yo entiendo muy bien que la historia de la resurrección está en la Biblia. Pero lo que no entiendo es por qué la historia de la Navidad está en la Biblia. Porque la historia de la resurrección viene para darle credibilidad a todo lo que está en la Biblia. Y especialmente, a todo lo que está en el Nuevo Testamento. Porque suponte que un amigo tuyo llega y te dice, Oye, ¿sabes qué? Pronto voy a morir. Y quiero que sepas que voy a morir. Pero a los tres días yo voy a resucitar. Y tú al principio te le quedas viendo. Oye, ¿qué te pasa? Estás hablando de otra cosa, ¿no? Y él te dice, yo sé que es difícil de creer. Pero quiero pedirte que cuando eso suceda, tú recuerdes que yo anticipé que sucedería. Y ves que pasa el tiempo, tu amigo muere. Y al tercer día lo ves caminando y estás comiendo con él. Pero imagínate, dime si tú no vas a creer que él es quien te dijo quién es él. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene todo el sentido. Viene para dar validez y credibilidad a todo lo que está en la Biblia. Pero la historia de la Navidad, eso de ángeles hablando con pastores, una virgen embarazada, estrellas en el cielo, ¿por qué? Eso está en la Biblia. Porque ocurrió. Ponte a pensar, de verdad, ponte a pensar. Nadie en su sano juicio, si quiere contar una historia que quiere que todo el mundo crea, empezaría con una historia con ángeles hablando con pastores, virgen embarazada, estrellas en el cielo. O sea, tú no empezarías una historia que quieres que crean así. Yo creo que no lo harías. Entonces, ¿por qué está escrito así? Porque así ocurrió. Escúchame, el hecho de que esto sea sobrenatural no quiere decir que no sea cierto. El hecho de que esto sea sobrenatural no quiere decir que no sea probable. Y mira, si tú estás con nosotros hoy y tú no crees en Dios o tienes muchas dudas respecto a Jesús, déjame decirte, estamos felices de que estés acá conectado. O quizás tú digas, Lalo, yo me crié creyendo esto, pero lo vivo más bien como una temporada nada más, como una traición y hasta ahí. Yo lo que hago es, pues, abrazar el sentimiento que existe en este tiempo, pero honestamente no lo pienso como algo histórico. Histórico, porque honestamente no tiene mucho sentido, Lalo. O quizás digas, mira, para mí más bien es como una verdad social. Bueno, independientemente de lo que creas, si tú piensas de esa manera, tú estás acá y déjame decir que estoy feliz. Porque el texto que vamos a ver hoy muy probablemente sea el texto para ti que venga a eliminar la sospecha de que esto pueda ser un mito. Y que si tú logras ver esto con objetividad y quitar todo tipo de predisposición, estoy seguro que puede quitar toda sospecha. Hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas, un documento del primer siglo que escribió un hombre llamado Lucas. Y lo increíble fue que las personas leyeron ese documento y dijeron, esto está increíble, y comenzaron a copiarlo, a copiarlo, a copiarlo, y comenzaron a distribuirlo por todas partes. Y con el paso de los años, ese documento se unió con otros documentos y le dieron forma a lo que tú y yo hoy conocemos como el Nuevo Testamento. La historia tradicional de la Navidad la encontramos en el libro de Lucas. Lucas, y si esta es la primera vez que estás conectado en una iglesia, puede ser que ya hayas a lo mejor escuchado el nombre de Lucas, pero lo que muy probablemente no sabías es que Lucas no era judío. ¿Y por qué es importante esto? Porque si Lucas no era judío, las implicaciones son tremendas. La implicación es, entonces Lucas no estaba buscando un Mesías. Lucas no estaba esperando un Mesías. No necesitaba un Mesías. Si tú le hubieses dicho a Lucas, oye Lucas, el Mesías, él te hubiera dicho, ¿quién? Lucas no estaba buscando un Mesías. Lucas era un médico gentil. Él no estaba buscando un Mesías y sin embargo terminó abrazando las enseñanzas de Jesús y abrazando quién es Jesús. Lucas tenía un amigo que se llamaba Teófilo. Teófilo había creído en Jesús, pero a la vez habían muchas dudas y puede que se parezca a tu historia. Y personas se acercaban a Teófilo y le hablaban de Jesús y él las escuchaba, pero tenía dudas, era cierto, ¿será que fue así? Y entonces Lucas decide escribir cada cosa que sucedió, pero lo hizo de una manera muy particular. Todo está ordenado cronológicamente y lo hizo así para que las personas pudieran estar seguras que lo escrito no era solamente un mito, sino que había sido cuidadosamente escrito. De hecho, la manera en la que comienza Lucas su documento es súper interesante. Fíjate, verso 1, Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y cuando está diciendo de las cosas que se han cumplido entre nosotros, se está refiriendo a los acontecimientos alrededor de la vida de Jesús. Y lo que es súper, súper increíble aquí es que está diciendo que mucho antes de que Jesús fuera famoso, mucho antes de que se iniciara la iglesia, mucho antes de que todos los eventos alrededor de Jesús se conocieran a lo largo de muchísimas ciudades, Lucas le está diciendo a Teófilo, ya habían personas que estaban escribiendo acerca de lo que sucedió. Y como eso estaba pasando, entonces Lucas dice, yo quiero escribir, pero yo quiero hacerlo de una manera ordenada. Verso 2, Tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Y eso es tan importante, porque no es que Lucas estuviera diciendo, bueno, estoy escribiendo algo que me dijo, que le dijo el primo de un amigo que sucedió hace unos 200 años. No, 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 no. De hecho, cuando alguien te dice, esto fue lo que me dijo el primo de un amigo, ya comenzamos mal. Ya no sé si creo, más bien sé que eso no empezó bien. Así que Lucas está diciendo, esto que estoy escribiendo, me lo dijeron testigos presenciales, personas que estuvieron allí, o sea, personas que vieron todo de primera mano. Yo no fui a hablar con personas a quienes les contaron lo que alguien más vio. Yo hablé con personas que estuvieron allí en el momento y el lugar en el que las cosas sucedieron. Verso 3. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Es decir, Teófilo, lo que vas a leer en los siguientes párrafos es el resultado de una cuidadosa investigación. No es el resultado de solamente una conversación. No es el resultado de una suposición o algo que yo escuché para nada. Teófilo, esto es el resultado de una minuciosa investigación. Yo hablé con alguien y le pregunté a ver qué viste, pero no me conformé solamente con lo que me dijo. Pregunté a otra persona y pregunté a otra y luego vi los relatos y vi que coincidieran y cuando vi las personas entonces que coincidían, entonces lo escribí, pero investigué. Porque Lucas, Lucas está diciendo esto con una intención. Él sabe que Teófilo está a punto de leer algo en los siguientes párrafos que iba a ser difícil de creer. Lucas quería que Teófilo tuviera la seguridad de que lo que Lucas escribió no fue algo que alguien le contó y él solamente escribió. Lucas se sentó a hacer una investigación con esmero y cuidado en el detalle. Verso 4 Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Por qué? Porque en la vida de Teófilo varias personas se acercaban para enseñarles acerca de Jesús y Teófilo estaba algo confundido y no sabía qué había pasado primero y qué había sucedido después. Entonces Lucas le escribe una manera ordenada de los acontecimientos y se lo presenta. Teófilo, mira si alguien viene a decirte algo diferente a lo que te estoy escribiendo no puedes tener la seguridad de que haya sucedido. Pero si lo que te dicen es como lo que yo te estoy escribiendo en este documento entonces es cierto. Porque lo que te escribo aquí es el resultado de una gran investigación. Y si tú estás aquí con nosotros hoy y no eres un seguidor de Jesús y no crees en Dios quiero decirte esto. Ser un seguidor de Jesús no se basa solamente en creer por creer. No es solamente creer por creer. Ser un seguidor de Jesús se basa en creer porque son hechos que sucedieron, hechos históricos, registrados y no hay manera de invalidarlos. Se trata de un hecho histórico que sucedió y quedó registrado y por supuesto que es difícil creer en ángeles hablando con pastores, una virgen embarazada, estrellas en el cielo moviéndose pero por el hecho otra vez, por el hecho de que sea sobrenatural no quiere decir que no haya forma de que haya sucedido. si la historia de la Navidad es cierta, si Noel, eso que significa regalo de Dios es cierto, las implicaciones para tu vida son enormes. Si la historia de la Navidad es cierta, tú tienes esperanza. Si la historia de la Navidad es cierta, de verdad, yo no sé qué tan complicado o complejo haya sido este año para ti en tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu matrimonio, tu empresa, yo no lo sé. Pero si la historia de la Navidad es cierta, eso significa que Dios tiene un plan para tu vida y tiene un plan con la humanidad. Y saber que la historia de la Navidad llega cada año, eso nos recuerda que Dios tiene un plan y que aunque parezca tardar, Él siempre cumple sus promesas y que por más complicadas que puedan estar las cosas, la Navidad te recuerda que confiando en Dios, tú puedes tener esperanza. Este hombre, Lucas, al terminar su documento, concluye con la gran convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo. Y la historia comienza así. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este salón? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá vida. ¿Cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como has dicho. Y con esto el ángel la dejó.